El gobierno de Estados Unidos anunció la designación como narcotraficantes más significativos a cinco criminales y la aplicación de sanciones contra seis empresas por su presunta relación con el grupo criminal Los Güeros, dedicado al tráfico de drogas y el lavado de dinero. Los Güeros es una organización criminal con sede en Guadalajara, Jalisco, a la que Estados Unidos acusa de ser la responsable de traficar a su país más de 100.000 kilos de cocaína entre 1996 y 2008. Esteban y Luis Rodríguez Olivera, líderes de Los Güeros, fueron extraditados a Estados Unidos en 2006, pero de acuerdo al gobierno de Barack Obama, su organización criminal sigue traficando narcóticos y lavando dinero. Por ello, el Departamento del Tesoro, con base en la ley conocida como Kimping Act, designó como narcotraficantes más significativos por pertenecer a Los Güeros, a Juana Olivera Jiménez, Rosa Linda Rodríguez Olivera, Felipe Reyes Magaña, Juan Carlos Durán Núñez y Andrés Martín Elizondo Castañeda. A través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros, el Departamento del Tesoro aplicó sanciones contra estas seis empresas, presuntamente ligadas a Los Güeros. Estas empresas son la compañía tequilera Casa El Viejo, Luis Distribuidora Tequila El Viejo Luis, Grupo Comercial Rull, Rancho Nuevo Pachón, la distribuidora de tequila con sede en Alemania, Rull Europa Operadora y Administradora de Restaurantes y Bares Rudú y Asesoría y Servicios Administrativos Técnicos y Operativos Durel. A estas empresas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos las acusa de pertenecer a dicha organización criminal para lavar el dinero procedente de la venta de los narcóticos. Estas designaciones tendrán un impacto directo en los negocios que pertenecen a Los Güeros y en el flujo de dinero ilícito, declaró Brian McKnight, su jefe interino de operaciones de la Oficina de Asuntos Financieros de la Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos, DEA. Bajo estas designaciones se confiscan los bienes y se congelan las cuentas bancarias sujetas a la jurisdicción estadounidense de todos los individuos y empresas identificadas por el Departamento del Tesoro como operadores del narcotráfico y lavado de dinero de la organización criminal Los Güeros. ¡Gracias!